¡No parece que haya incidentes! ¡Va a ser una buena carrera! ¡No parece que haya incidentes! ¡No parece que haya incidentes! ¡Para derecha 4! ¡150! ¡Inquierda 4! ¡Derecha 6! ¡Sobre Loma! ¡Derecha 4! ¡No ataques! ¡Inquierda 2! ¡Borvadez! ¡Para izquierda 1! ¡80! ¡Derecha 4! ¡Sobre Loma! ¡Inquierda 3! ¡Sobre Loma! ¡Para derecha 4! ¡Borvadez! ¡Para izquierda 3! ¡Larga se abre! ¡Para derecha 6! ¡Inquierda 6! ¡Para derecha 4! ¡Larga se cierra! ¡Para ojo izquierda 4! ¡Sigue derecha 3! ¡Sobre Loma engañoso! ¡60! ¡Derecha 6! ¡Para izquierda 1! ¡Larga! ¡Hortilla abierta derecha! ¡E izquierda 4! ¡150! ¡Izquierda 4! ¡Derecha 6! ¡Sobre Loma! ¡Izquierda 6! ¡Sobre Loma! ¡Derecha 4! ¡Derecha 6! ¡Para izquierda 5! ¡Larga 80! ¡Giro cerrado izquierda! ¡Y derecha 3! ¡Y derecha 4! ¡Para izquierda 5! ¡Derecha 3! ¡Izquierda 6! ¡Y derecha 4! ¡Pormadez! ¡60! ¡Izquierda 5! ¡Derecha 3! ¡Para izquierda 5! ¡Y derecha 1! ¡Pormadez! ¡E izquierda 3! ¡Derecha 4! ¡E izquierda 5! ¡Larga se cierra 3! ¡Para derecha 4! ¡Inquierda 6! ¡40! ¡Derecha 3! ¡Pormadez! ¡No atajen! ¡Inquierda 6! ¡Sobre Loma! ¡Derecha 1! ¡Pormadez! ¡E izquierda 4! ¡Derecha 2! ¡Para porquilla abierta! ¡Inquierda larga 60! ¡Derecha 6! ¡Fía! ¡Inquierda 4! ¡Para derecha 2! ¡Se abre larga! ¡E izquierda 4! ¡Sobre Loma! ¡150! ¡Inquierda 4! ¡Derecha 6! ¡Sobre Loma! ¡60! ¡Derecha 6! ¡Para izquierda 1! ¡Larga! ¡Porquilla abierta derecha! ¡E izquierda 4! ¡150! ¡I izquierda 4! ¡Derecha 6! ¡Sobre Loma! ¡Derecha 5! ¡Para izquierda 4! ¡Y luego! ¡I izquierda 3! ¡Para giro cerrado! ¡Derecha 80! ¡Derecha 5! ¡Larga! ¡Para izquierda 5! ¡10! ¡I izquierda 4! ¡Derecha 6! ¡Sobre Loma! ¡Para derecha 1! ¡Loma! ¡Para izquierda 2! ¡E izquierda 1! ¡Derecha 3! ¡Para derecha 5! ¡60! ¡I izquierda 4! ¡Por Madel! ¡Sigue a la derecha! ¡Sobre Loma! ¡I izquierda 3! ¡60! ¡I izquierda 6! ¡Sobre Loma! ¡Derecha 4! ¡80! ¡Derecha 3! ¡Derecha 3! ¡I izquierda 6! ¡Derecha 4! ¡80! ¡Y derecha 3! ¡Porquilla izquierda! ¡Y derecha 6! ¡I izquierda 6! ¡Derecha 6! ¡E izquierda 4! ¡Marche! ¡Derecha 3! ¡Para izquierda 5! ¡Derecha 4! ¡Marche! ¡Derecha 3! ¡Para izquierda 5! ¡Derecha 6! ¡Derecha 6! ¡E izquierda 4! ¡Marche! ¡Derecha 3! ¡Marche! ¡Marche! ¡Derecha 3! ¡Marche! 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 6, izquierda 6, y horquilla derecha, e izquierda 3, izquierda 6, 60, derecha 5 sobre bache 80, izquierda 6 sobre bache, derecha 6, e izquierda 4 bache, y derecha 3, para izquierda 5, izquierda 4 por madel, sigue a la derecha sobre loma, izquierda 3, 80, izquierda 4 sobre loma 80, derecha 1, para derecha 2, e izquierda 4, izquierda 4 por madel, sigue a la derecha sobre loma, izquierda 3, 60, derecha 2, para borquilla abierta, izquierda larga 60, piernas fuera, derecha 6, piernas, derecha 3, izquierda 6, y derecha 4 por madel, 60, izquierda 6 sobre loma, derecha 4, 150, izquierda 4, derecha 6 sobre loma, 60, izquierda 5, derecha 5, izquierda derecha 6, izquierda 6, izquierda 6, y horquilla derecha, e izquierda 3, derecha 4, e izquierda 5, larga y derecha 6, 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 y Y derecha 6 Izquierda 6 Izquierda 3 Y derecha 3 larga, se abre, se cierra E izquierda 1 No atajes, 80 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 por Badet, 60 Izquierda 4 por Badet Sigue a la derecha sobre el oma Izquierda 3, 80 Derecha 4 Y horquilla abierta, izquierda Derecha 1 larga Para izquierda 6, 60 Derecha 6 Para izquierda 1 larga Horquilla abierta, derecha E izquierda 4, 60 Derecha 2 para No atajes, horquilla abierta, izquierda larga, 60 Derecha 6 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 por Badet, 60 Izquierda 3 sobre el oma Para derecha 4 por Badet Para izquierda 3 larga, se abre Para derecha 6 Izquierda 4 por Badet Sigue a la derecha sobre el oma Izquierda 3, 60 Izquierda 6, 40 Hasta meta Vamos para el oma